La Pascua Cintia La pincelada de Jesucristo-Estado de Samaria La pincelada de Jesucristo-Estado en un estado La pincelada de Jesucristo-Estado seокоó aMasegorsme Que Más de Sanctus-Uaní se quedó en la parte del mundo La pincelada de Jesucristo-Estado en un estado de Jesucristo-Estado Y así, la pincelada de Jesucristo-Estado en un estado de Pascua-Ilwitt Nosotros cantamos. Esto es el Estado Judea, el Estado de Galilea. Y aquí, Jesús, nos vemos en la misma edad de la vida. Y nos vemos en el próximo video. Jesús, ¿cómo está? ¿Me puedes ver con la vida que hay que vivir en los niños? ¿Cómo está? No, aquí tenemos la vida. Dios, yo no puedo entender eso. yamikis wan jesús ki ilwe yeshia mocha yamu chikakimu okechpil wanoppa tagat kinestukakati jesús gilwe wankisteke wanwal musta ipan oteke ninamikida teke panokkawa wankil wike yamu chikakimu kone waka noppa teke chiket kintatintokili taya ora peki kashani noppa kokoliste wankil wike yaluwa kema pano tuya takutona kashanki noppa tatutoni lor wanita tanoppa okichpil kemachili para mochikakki panoppa ora kema jesús ki ilwe para ya mochikakki ikune yeka yaya wanuchikikakwa kinestukake jesús yani eli noppa umpa tanestili kati jesús kichiki panestado jalelea kema yaki istia panestado jodea yani eli noppa